Así de simple. Otro tema. La Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial, UIAD, ejecutó la operación Atenea, Libertad, en los cantones Ponce, Enríquez, Mangala y Pasaje de la provincia de Loro, como también en el distinto modelo en Guayaquil. El canton Ponce, Enríquez, creo que es el Azuay. Como resultado de los 16 allanamientos, se detuvieron a 12 personas integrantes de un grupo terrorista implicados en delitos como sicariato, extorsión, intimidación, secuestro, robo de vehículos y de material minero, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, porte y tenencia de armas, o sea, como 15 delitos. Entre los detenidos se encuentra alias TRACA. TRACA, objetivo de alto valor. A ver. Yo digo esto rapidísimo, no vamos a parar con las 7. Alguien normal, no sé qué sea, yo estoy equivocado. ¿Alguien normal, de pensamientos normales, puede estar en contra de esto? No, pues. Se supone que todo el mundo quiere la actuación. Yo soy una bestia, ¿verdad? No, 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 no. Todo el mundo, todos los ecuatorianos queremos paz. Eso es lo que todos anhelamos y eso es un clamor ya que tenemos desde hace 3 años atrás que vivimos en esta situación total zozobra, pues. ¿Alguien puede estar en contra de estos objetivos militares? Todo el mundo quiere que haya allanamientos y que se queden detenidos los presos. Rodolfo también, Rodolfo también quiere conversar acerca de esto. Oigan, solo mi querido doctor, para decirle que efectivamente sí hay gente, bueno, lo de gente es tan complicado, semovientes que están a favor de, los que ponen todos los peros posibles en la Asamblea Nacional, comencemos por allí, para combatir a la narcoterrorista delincuencia, esos, ¿qué cree que son? Panas, galladas, por no decir cómplices o miembros de la banda, uno. Dos, los que salen a lloriquear cada vez que a uno de estos, medio le dan un tropón. Dos, tres, los columnistas y algunos hacedores de opinión que le están buscando las cinco patas al gato y que en una guerra se ponen a hablar de la garantía constitucional número 248 y que cuidado con la garantía 594. Sí hay, para que usted vea. Bueno. Y al fin y al cabo los mayores responsables somos nosotros porque... Sí, pues. Nosotros somos los que damos el voto. Exacto. Así es. Pero está cambiando nuestra mentalidad. Y que la gente se dé cuenta. O sea, todos tenemos que recapacitar porque todos tenemos que intervenir en el tema de la seguridad. Así que, por favor, primero, siempre, siempre lo hemos dicho, analizando bien el voto y obviamente colaborando con las autoridades para acabar con el terrorismo y desarticular todas las bandas delictivas. Eso es lo que queremos todos. Vamos con más información. Hayan Cajas.